Bueno muy bien, hola amigos, vamos a comenzar este tutorial para mostrar como insertar videos en un powerpoint como insertar videos, como hacer que se reproduzcan de forma automática sin necesidad de hacer clic y tercero, como hacer que se repitan durante la reproducción de la diapositiva para que no queden estáticos bueno entonces aquí tenemos la parte, lo que se llama interfase, la interfase del powerpoint aquí tengo la primera diapositiva, entonces vamos a añadir otras dos aquí en la parte superior nuevo slide, otra, tres diapositivas para hacer bien la prueba, ok entonces primero, como inserto un video, bueno cuando es la primera diapositiva si te observas muy bien aquí en la primera, no sale nada aquí excepto el rectángulo del título en cambio a partir de la del título siempre van a salir estas opciones donde va a ser mucho más fácil introducir video ok, entonces la primera forma de introducir video es aquí, yo le doy insertar, clic normal en insertar y ahí me dice bueno que es lo que quieres insertar, una tabla, una imagen, una fotografía por decir algo etcétera, entonces yo me voy aquí hacia la parte derecha de la pantalla, le voy a dar audio video, en este caso yo le voy a dar video doy clic ahí en video y aquí me pide que el video que voy a introducir es desde una página web la más normal sería youtube, pero no, yo no quiero hacer eso, yo quiero introducir un video que tengo mis archivos entonces le doy clic ahí, en un video desde los archivos y ahí me lleva a una carpeta ¿a cuál carpeta te lleva? bueno a la que reconozca como predeterminada powerpoint en este caso aquí leyó que era clioprofer, puede ser cualquier otra, eso no es relevante entonces voy a buscar el video que quiero introducir aquí me voy a ir a esta carpeta, me voy a buscar un video o los videos que voy a usar para esta prueba entonces busco el video a ver, vamos a este este es el video que yo quiero que la gente vea cuando empiece la presentación en este caso el video se ajusta de forma perfecta a la diapositiva o sea no hay necesidad de cuadrarle nada, se ajusta de forma perfecta no todos los videos son así, algunos hay que acomodarles bueno ahora, se ve muy bien aquí estamos en modo video, pero tú quieres colocarle un título entonces, ¿dónde le colocas el título? bueno, la forma más fácil es llegar y das click derecho y aquí le das enviar hacia atrás ¿ves? enviar hacia atrás, send back y ahí te va a aparecer el rectángulo para colocar el video entonces vamos a imaginar que el título de tu charla es ¿cómo leer más? ese es el título, ¿cómo leer más? bueno entonces inclusive aquí lo puedes ajustar para que no no se interponga con la imagen aquí en esta parte tú le das click aquí y luego aquí para en la parte de arriba para que sea digamos lo más para que esté más resaltada este texto si le quieres colocar por ejemplo una sombra das doble click aquí ¿ves? y aquí aparecen unas opciones entonces le das por ejemplo en esta forma le das yo quiero colocarle una sombra ¿no? sombra charo, sombra entonces le doy aquí las opciones de sombra y vas a ver que aquí me da una sombra bueno entonces ¿cómo leer más? aquí introduciríamos la agenda observa que aquí si yo quiero introducir el video no hay necesidad de que me meta acá porque sería otro paso adicional entonces es más fácil desde aquí y yo le doy click aquí y me va a llevar observa que me lleva a otra carpeta o sea la carpeta que él reconoce que es donde yo estoy importando los videos como ya vio que yo me metí anteriormente a esa carpeta y que el video que introduje anteriormente estaba en esa carpeta pues me lleva directo a esa misma entonces voy a buscar otro video que quiero introducir aquí entonces aquí está este tren entonces ¿ven? este video no se introdujo o no se empotró con el mismo tamaño con el mismo tamaño de la diapositiva entonces ¿qué tengo que hacer? bueno en PowerPoint esto es un poco más fácil yo lo que hago es simplemente ajustar al tamaño al tamaño de la diapositiva para que se vea bien recuerda que si tú estás por ejemplo haciendo una charla corporativa tienes que ajustarlo de acuerdo al al espacio que tengas para para introducir videos e imágenes entonces ahí está ok pero nuevamente tú quieres colocarle algún texto entonces le das clic derecho enviar hacia atrás entonces aquí vamos a decir que introduces la agenda entonces ¿de qué vas a hablar? primero vamos a hablar de por qué es importante leer recuerda la forma de mantener la atención de las personas es colocar todo en forma de pregunta ¿por qué? porque hay que leer hay que leer segundo lo segundo que vamos a ver es ¿cuántos libros hay que leer? y tercero normalmente uno bueno dependiendo del tipo de charla casi siempre una charla en función de lo educativo es al finalizar siempre se coloca qué recomendaciones qué técnicas o qué pasos hay que seguir entonces y al finalizar le colocamos pasos para leer más por decirlo bueno entonces observa que ahí se pierde el texto entonces vamos aquí a estas herramientas yo lo herramientas del texto que aquí está en negrita aquí el color le coloco blanco inclusive lo puedo colocar aquí en esta parte y listo nuevamente si le quiero colocar una sombra entonces le voy aquí y le doy sombra ok tercera diapositiva quiero colocarle nuevamente otro video ven me lleva a la misma carpeta porque ya powerpoint dice ah bueno ahí es donde están los videos te voy a llevar directamente allá entonces aquí en esta parte voy a buscar el video que quiero colocar y perfecto aquí lo tengo entonces vamos a imaginar que ya terminé la charla nuevamente ves que el tamaño del video al empotrarse o al insertarse en el powerpoint en el slide no es del mismo tamaño que hago entonces pues simplemente llego y lo ajusto ajusto el tamaño de la diapositiva de hecho ahorita al finalizar o a veces uno llega y hace esto lo coloca en pantalla completa y se da cuenta que no hay ningún espacio en blanco o sea que se ve al borde blanco así como mal ajustado nuevamente como hago para colocar el texto envío el video atrás entonces el video queda atrás y el texto queda adelante entonces para imaginar que ya terminamos la charla y tú dices quiero terminar con una frase empezar es recorrer más de la mitad del camino empezar es recorrer más de la mitad del camino inclusive puedo bajarlo acá le coloco en resaltado lo puedo centrar le puedo colocar blanco puedo colocar aquí el la sombra y listo ahora vamos a imaginar que yo coloqué esos videos porque justamente ya sabemos que el movimiento es lo que atrapa más la atención entonces uno va con la idea de que espectacular voy a voy a comenzar con videos donde el fondo se mueva para atrapar la atención y luego dar la información resulta que llegas a la presentación y no se mueve ¿qué pasó? bueno lo que pasó fue que nos faltó decirle a powerpoint que lo reproduzca sin que nosotros tengamos que hacerle clic ¿cómo se hace eso? mira observa muy bien aquí si yo le doy clic donde están las letras me va a decir formato de la forma entonces ahí me va a decir que si quiero modificar esta parte esto vendría siendo un rectángulo donde está el texto entonces eso no es lo que quiero lo que quiero es modificar el inicio del video entonces le doy clic por ejemplo aquí cuando tú le das clic y se aparezca esta barra significa que ya estás en el modo edición de video entonces aquí en la parte superior está formato de video ves aquí formato de video le damos clic y aquí en esta partecita la parte derecha dice iniciar o comenzar le damos clic ahí y y ves porque no se reprodujo porque decía se reproduce cuando le haga clic eso no es lo que queremos lo que queremos es que se reproduzca de forma automática cuando le damos de forma automática ven ya le damos pantalla completa y el video se va a reproducir más entonces vamos a imaginar que tú estás en esta primera diapositiva y empiezas a hablar bueno señores lo primero que quiero decirles es como leer más vamos a ver técnicas de como leer más ahora observa muy bien mientras tú estás leyendo el video se paró si tú quieres que el video continúe moviéndose debes decirle a powerpoint que es lo que quieres entonces vamos a salirnos y observa muy bien estos videos tienen una duración por ejemplo este video aquí en esta barrita nos dice este video dura 9 segundos 9 segundos 88 9 segundos 88 no recuerdo que era la segunda media milisegundos creo que es bueno 10 segundos este video dura 10 segundos pero lo que tú vas a hablar mientras estás en este en esta diapositiva es un minuto entonces ¿qué haces? nuevamente le das aquí para que te aparezca edición de video formato de video aquí en la parte derecha superior dice rebobinar o volver a repetir hasta que tú lo pares entonces le das click ahí y listo eso es lo único que hay que hacer entonces aquí dices bueno señores hoy quiero hablarles de un hábito supremamente importante como es el hábito de la lectura recuerdo una frase que me dijo un sabio maestro que tuve en mi adolescencia un día estaba en el colegio después de haber perdido varios exámenes se acercó y me dijo tú tienes madera de líder tu mejor amigo va a ser un libro o tus mejores amigos van a ser los libros los líderes son lectores entonces justamente después de esa enseñanza me volvió un hábito lector y he encontrado técnicas para bueno se entiende ves yo sigo hablando y sigue aquí en este caso este muñequito escalando a través de los libros entonces aquí ha hablado alrededor de 40 segundos y se sigue mira aquí en este barrito lo vemos mejor ven él llega hasta ahí y se regresa y se regresa y se regresa porque esa es la orden que tiene ahora le doy al segundo que pasa no se mueve ya tú sabes que hacer a ver qué es lo que tenemos que hacer sencillo le damos aquí en esta parte recuerda para que se habilite esta barra mira aquí este video dura 14 segundos entonces nuevamente yo le doy video formato comenzar y le doy para que se comience de forma automática si quiero bueno vamos a hacerlo otra vez aquí este video dice que dura 14 segundos entonces vamos a ver entonces la agenda que es lo primero que vamos a ver vamos a responder esta pregunta porque hay que leer vale la pena leer más de lo que leemos o no vale la pena qué beneficio tiene para nosotros y para nuestra familia el tener un hábito de la lectura la segunda parte observa bien ahí se paró el tren entonces si no queremos eso nuevamente nos salimos y le damos aquí parte superior derecha y le damos rebobinar o repetir hasta que se pare entonces aquí le damos y observa muy bien que cuando el tren llegue aquí en esta parte a los casi 14 segundos pues simplemente se va a repetir el mismo entonces digo bueno porque hay que leer y luego en la segunda parte ya se rebobinó aquí en esta parte y el tercero bueno ya voy a dejar que ustedes mismos lo hagan bueno ven aquí no se reproduce automáticamente qué hago le doy acá para que arriba me parezca la opción de video formato comenzar y de forma automática y si quiero que se reproduzca una y otra vez mientras yo estoy hablando le doy repetir hasta que yo lo detenga entonces ves ahora vamos a reproducir la diapositiva desde el INES bueno señores muy buenos días hoy quiero hablar de uno de los mejores hábitos que podemos cultivar en nuestras vidas este hábito es el que ha convertido a muchas personas en grandes hombres para la humanidad hay una frase que me dijo alguien muy importante hace mucho tiempo que dice la educación igual a los hombres y esa educación se puede adquirir a través de los libros hay muchas personas que son autodidactas y llegaron a ser muy exitosos ya sabemos o podemos saber que es un hábito bueno como leer más y de eso se trata es mi presentación bueno entonces vamos a ver tres cosas la primera vamos a saber por qué hay que leer más por qué hay que leer más qué beneficio me tiene tiene para mí para mi familia etcétera después de saber por qué hay que leer la segunda pregunta es cuántos libros hay que leer cuántos hay que leer cuáles y cómo puedo empezar y tercero bueno aquí tuve este pequeño error porque lo 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 había escrito cuando estaba en negro cómo leer más y tercero pasos para para leer más cómo hago para leer más te vamos a imaginar que ya terminé la charla y digo bueno y quiero terminar con esta frase empezar es recorrer más de la mitad del camino piensa en grande comienza en pequeño y actúa ahora muchas gracias bravo bravo bueno amigos este es el tutorial este fue el tutorial para insertar videos y que se reproduzcan automáticamente entonces en conclusión recuerda los videos el primero lo puedes insertar desde acá insertar aquí video o audio también es exactamente lo mismo vamos a hacerlo rápidamente vamos a imaginar que yo quiero introducir aquí un audio entonces nuevamente me va a decir audio desde una web o audio desde un desde desde un archivo entonces yo aquí le digo no desde un archivo entonces vamos a imaginar que esta canción de los Bee Gees que es muy muy bonita entonces yo le doy aquí ahora esto tiene exactamente el mismo el mismo proceso que quiero yo vamos a imaginar tú dices quiero empezar con esa música pero no sonó que pasó bueno adivina que pasó faltó decirle a powerpoint que lo reproduzca de forma automática entonces ahí estamos en modo audio iniciar y de forma automática que pasó ahí porque no me lo reproduce bueno muy bien aquí hay que hacer digamos lo que algo así como que otro paso adicional aquí nos tenemos que ir a animaciones porque porque todo esto entra dentro de la categoría animaciones en powerpoint animación significa todo lo que entra y sale del powerpoint entonces aquí me voy a ir a panel de animación panel de animación ves en tu powerpoint de decir panel de animación entonces aquí me dice climbing book es el el video pues escalando escalando libros y ven que primero está el el video y luego el audio el de los billes entonces claro powerpoint dice no yo primero te reproduzco el video y después te reproduzco el audio entonces yo le digo a powerpoint no 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 yo quiero que los dos los reproduzcas al mismo tiempo entonces normalmente aquí bueno esto está todo en inglés pero en tu powerpoint te debe decir te debe dar opciones por ejemplo reproducir al mismo tiempo que la anterior animación al mismo tiempo después o después de la anterior animación fíjate que aquí te dice aquí aquí me dice no esto está ya prediseñado para que se reproduzca después de de que se termine el video ahora recuerda que al video le colocamos la opción de que se reproduzca prácticamente para siempre entonces nunca nos va a reproducir la la canción entonces le damos clic aquí y le decimos que no que al mismo tiempo que la anterior ves que al mismo tiempo que la anterior with previous o sea con con la anterior con el con el video entonces aquí le damos clic ves entonces tú dices bueno como leer más ves ahora si observas que aquí hay este simbolito del del audio que eso eso no se ve bien como le quitas eso entonces vamos a quitar aquí y esto lo puedes inclusive sacar de la diapositiva porque eso no tiene ninguna relevancia ahí en las imágenes solamente le doy y ahí me va a reproducir las dos bueno aquí espera que aquí lo que sucedió fue ok ahora sí qué pasó a ver a ver a ver bueno aquí lo que hice fue cortarle cortarle la animación bueno entonces eso se puede arreglar aquí muy sencillo automáticamente loop luego este audio también de forma automática y aquí con previos ves claro aquí al al hacer esto la vida se habilita bueno recuerden no uso mucho hoy en día powerpoint uso más keynote de apple y por eso se me ha olvidado pero ahora sí le damos click aquí y listo ven bueno y qué pasa si yo le doy siguiente se acaba la reproducción entonces normalmente con los audios tú puedes hacer eso tú puedes con el audio decirle bueno yo cuando quiero que se reproduzca aquí aquí te va a decir si yo quiero que se reproduzca durante todas las diapositivas yo le doy aquí mira por ejemplo fíjate en esta parte está solamente para que se reproduzca ok si yo le doy siguiente ya no sale el sonido qué pasa si yo quiero que se reproduzca durante todas las diapositivas pues muy sencillo el audio donde está aquí le doy nuevamente donde me aparezca el audio formato de audio y reproducir durante todas las diapositivas bueno ves entonces esto le doy click ahí se reproduce con todas las diapositivas bueno amigos espero que este tutorial haya sido pues de de valor para ti cualquier duda o consulta no te hagan gracias